Un grupo de sujetos que la madrugada de este viernes intentó ingresar hasta las instalaciones de Ferromex, ubicadas en la calle 2 al cruce con la calle 9 de la colonia Ferrocarril de Guadalajara, terminaron enfrentándose a balazos contra guardias de seguridad de la empresa transportista ferroviaria. El saldo es de al menos un custodio herido. Reportes hechos a la cabina del C5 Guadalajara en los que se indicaban de múltiples detonaciones de arma de fuego en el lugar, movilizaron a diferentes unidades de la comisaría Tapatía. Al arribo de los uniformados, personal de seguridad privada de Ferromex indicó que segundos antes varios sujetos a bordo de una camioneta Ford de modelo atrasado arremetieron a balazos en contra del personal para después huir a toda velocidad. Policías de Guadalajara localizaron al interior de la empresa a un guardia de seguridad herido por arma de fuego. Paramédicos de Cruz Verde que acudieron para atender al lesionado informaron que el guardia de aproximadamente 50 años presentaba tres impactos de bala, dos de ellos en las piernas y uno más a la altura del pecho. El lugar se resguardó por parte de los oficiales y se emprendió un operativo para la localización de los agresores. Minutos más tarde se recibió un nuevo reporte en el que vecinos de los cruces de las calles Mesquite y Ruiseñor, ya en la colonia del Fresno también de Guadalajara, varios sujetos dejaron abandonada una camioneta y se dieron a la fuga a Piatierra. Unidades de la policía Tapatía acudieron al lugar encontrándose con una camioneta que coincidía plenamente con las características de la unidad en la que los delincuentes arribaron hasta las instalaciones de Ferromex. En la caja de la picap se localizó cinta de uso industrial, así como una máscara, mientras que en la cabina fueron localizadas dos armas largas de las mejor conocidas como AR-15. Los cristales de la camioneta presentaban también al menos cuatro impactos de arma de fuego. Después de hacer las primeras indagatorias con el personal de seguridad de Ferromex, se confirmó que era la misma camioneta en la que los agresores arribaron hasta las instalaciones de esta empresa, por lo que el vehículo, así como las armas y los indicios encontrados, fueron entregados y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público en el ámbito federal. Aproximadamente una hora más tarde, se informó el arribo de un joven de aproximadamente 22 años de edad que llegó herido con un balazo a la altura de la espalda hasta un hospital privado. Hasta este corte informativo, autoridades seguían indagando para saber si lesionado pertenecía al grupo de delincuentes que se enfrentaron a tiros con los guardias de Ferromex, pues al ser cuestionado sobre el motivo o lugar donde fue baleado, este no supo decir datos precisos y fue incongruente en sus primeras declaraciones, reportó para Guardia Nocturna Abraham Maciel.